Con el amor como premisa fundamental, abre esta exposición en la principal arteria cienfueguera. La muestra personal exhibe la fusión de objetos cotidianos con la realidad del artista. Ha hecho una suerte de tratado visual en torno al objeto, dos objetos esencialmente, que van a discursar sobre la necesidad de transformar determinados humanismos. O sea, deshacernos un poco de los egoísmos cotidianos, de la desidia, de la violencia, y en cierta medida ha construido un texto que se erige desde lo simbólico, y de ahí que el objeto le sirve un poco para transferir esas inquietudes. 32 dibujos que muestran al arquitecto y escultor con el color como protagonista para resaltar cada pieza. Las manifestaciones de amor, de alguna manera, han salvado esa naturaleza humana que por otra parte se ha visto degradada. Con esa voluntad de que seamos mejores, de que podamos efectivamente sobrepasar con el amor, cualquier dificultad es una de las intenciones de esta serie. Todo lo que necesitamos es amor es la propuesta que durante un mes estará a disposición del público en la Galería Boulevard de Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.